Más de 4.500 becas se entregará al IBCI para instituciones particulares incorporadas a la CEGEI en todos los niveles educativos y en breve iniciará la recepción de documentos para becas en escuelas públicas, aseguró Alfredo Aguilar Ortiz, encargado de la dirección del IBCI. El primer día tuvieron algunos contratiempos con el sistema, además de elevada afluencia, ya que se atendieron casi 1.500 solicitudes en el transcurso de seis horas. Los siguientes días hicieron los ajustes necesarios y el trámite fue muy ágil. Concluimos con la recepción de solicitudes físicas de todos los niveles, cerramos con aproximadamente 6.000 solicitudes físicas que entraron, de las 6.500 que teníamos registradas aproximadamente. Todos los que vinieron, el trato fue muy rápido, fue muy ágil, no hubo mayor contratiempo y pues nada más es esperar hasta el 18 de agosto cuando se publican los resultados en la página del IBCI. Aguilar Ortiz invitó a quienes hayan salido beneficiados a acudir el 26, 27 y 28 de agosto con base en un calendario de resultados que se les entregó y que está dividido por nivel y letra a las oficinas del IBCI en la calle 31B, número 360, entre 26 y 28 de la colonia Adolfo López Mateos a recoger el oficio de asignación de la beca. Sí, el nivel básico, preescolar, primaria sobre todo, tienen mayor demanda porque son más las escuelas de este nivel las que participan en el proceso. La mayoría de las becas que se están otorgando o que otorga el comité corresponden al 50% del descuento en la colegiatura mensual. En algunos casos, muy, muy, muy pocos, se otorga el 100% de descuento cuando la escuela tiene la suficiencia para soportar las becas. Alfredo Aguilar dijo que uno de los compromisos del gobernador Rolando Zapata Bello es dar a conocer todos los beneficios que ofrece el Instituto de Becas y Crédito Educativo de Yucatán. Tenemos el programa de becas económicas, el programa de becas a la excelencia deportiva, académica, artística, ya abrió la convocatoria del programa de becas de manutención que era conocida antes como PRONAVES para las 23 instituciones públicas de educación superior del Estado. Adicional a eso tenemos el programa PRONAJOVEN que es muy específico para una población de chicas embarazadas o madres jóvenes de todo el Estado que no rebasen los 18 años y que quieran estudiar su primaria o su secundaria. Y adicional a estos programas de becas que ofrece el Instituto tenemos los programas de crédito educativo, crédito informático. Agregó que ofrecen financiamiento para que el alumno que estudie en una escuela pública o privada de nivel superior pueda adquirir una computadora o un artículo inherente a su carrera y no tenga que realizar el desembolso inmediato o si está por terminar la carrera puede recibir un préstamo para pagar su titulación. Con imágenes de Jorge Quimé, información de Guadalupe Adrián Aguilar, Noticias Día a Día.